¿Qué onda? ¿Qué onda mi raza? Buenas días, buenas tardes, buenas noches Te pido como estés viendo este video Ya como tú te lo sabes, soy su amigo de Javier's Mechanica y Reparación Agrícola Montiel Hoy les traigo un nuevo videito raza Hoy nos cayó Un trabajo, un Masi Ferguson 590 Turbo Doble tracción O sea 4x4 racita Con detalle de clutch racita El detalle que tenía este tractor era de que Este, los llamadores O los ochos del clutch Estaban dañados, ya estaban muy flojos Muy guangos y pues ya no cortaba Este tractor, el disco de clutch Está bien, este, ya ahorita por aquí Ya, bueno, ya mandamos al Clochero el clutch Ya nos lo regresó, ya tenemos el volante Tenemos el disco y tenemos Lo que es el diafragma o planchar Este ya lo tenemos por aquí, aquí tenemos este Masi Ferguson 590 Turbo 4x4 Ahí está racita, aquí lo tenemos Atrás de nosotros este Masi Ferguson 590 Turbo Con ese detalle del clutch Por aquí ya tenemos ensamblado Lo que es el volante Como lo repito Este, estamos ya trabajándolo Estamos iniciando el año Con este trabajo Con este trabajo estamos Iniciando el año Vamos a darle racita Con este tractor Masi Ferguson 590 Turbo 4x4 Que pues vino con detalle del clutch Por aquí ya lo tenemos Por aquí ya tenemos este Ensamblado el volante Ahorita lo vamos a torquear Vamos a torquear el volante Lo vamos a apretar bien Ya también cambiamos Lo que es el valero collarín También ya lo cambiamos Ahí está el valero collarín nuevo Ahí está Ya lo ensamblamos en el porta collarín Ahí está También vamos a meter Lo que es este Los valeros piloto conmigo Y vamos a meter Arender